¿Qué es el marxismo en Argentina? No necesariamente se llevan bien, digamos, y en estas condiciones donde los sectores populares y las revueltas generan fantasmas alienígenas en la conciencia de los, en otro momento, llamados pudientes, bueno, nosotros estamos aquí con dos marcianos, recién Eduardo me facilitó esa humorada, entonces la tomo prestada. Y ese ser marxista en Argentina es ser un poco marciano? Bueno, quisiera conversar en términos de un recorrido histórico, pero también de una serie de problemas o una constelación de problemas más conceptuales sobre lo que significa ser un materialista hoy. Y a veces tengo la duda si los partidos de izquierda que se autoperciben y se autodenominan de izquierda se hacen cargo de ese materialismo sobre el que nunca dejamos de conversar cuando pensamos en la obra de Marx y en todas sus derivas. Entonces, quería comenzar como prolijamente, para que después, en todo caso, desemprolijemos la cosa, por el momento de recepción del pensamiento de Marx en Argentina, que es errático, que es hasta caricaturesco, ¿no? Un personaje que trae, enviado por Marx, bueno, pero sobre todo, y teniendo en cuenta que esto se está grabando el día 28, el día, no sé si esto se dice o no se dice, pero bueno, el día después de las elecciones, un tal Carlos Rodríguez Larreta, no sé si le suena el apellido, allá por 1898 aproximadamente, un abogado muy encumbrado, en una conferencia sobre el socialismo, en un texto que esto lo rescata Viñas, define a su enemigo, él como parte de la intelectualidad conservadora, define al socialismo su enemigo, y define tres modos de su enemigo. El primero lo llama un socialismo reglamentario, con el cual habría diferencias, pero que podrían perfectamente tramitarse, digamos, por las vías institucionales. Pero bueno, después dice que está ese otro socialismo encarnado por los discípulos del terrible Karl Marx, y que al oponerse a la propiedad privada, al discutir la propiedad privada, bueno, verdaderamente anidaría ahí un peligro. Y después dice, habría otro sector al que se llama una secta infernal, que es el anarquismo, ¿no? Al que directamente define como lo irracional, es decir, es lo que se caería de la racionalidad de su tiempo, digamos, ¿no? Pero lo curioso es que el marxismo, aún ubicándolo como en el polo opuesto, en el polo antagónico, lo considera dentro de la racionalidad de ese final del siglo XIX y esa apertura del siglo XX, ¿no? Bueno, en principio quería ver cómo pensaban ustedes ese momento, o bueno, si se puede tomar realmente ese momento como un momento de recepción del pensamiento de Marx y de las ideas socialistas. Sin duda, la época de la traducción del Capital por Juan de Justo, ¿no? A ver, yo lo plantearía así, yo te diría que hay una circulación mucho más intensa de las ideas de Marx, de los textos y de la figura, inclusive de la biografía de Marx, en la prensa nacional, en la gran prensa, Diario La Nación, por ejemplo, en las últimas tres décadas del siglo XIX, que es lo que uno en principio se podría imaginar. En parte hay un marxismo o un socialismo revolucionario que toma Marx más subterráneo, que es el que traen los exiliados de la Comuna de París, que llegan 1871, 1872, ahora, la gran prensa está cubriendo la Comuna de París, hay periodistas que le envían a La Nación, o los grandes diarios, crónicas sobre los acontecimientos, y ahí aparece Marx en la prensa, y empieza a aparecer en forma casi diaria, primero aparecen las noticias sobre la Comuna, un hecho horroroso, que rompe el orden institucional, se busca quiénes son los culpables, y aparecen noticias sobre la Internacional. Había noticias muy escasas sobre una Asociación Internacional de los Trabajadores, pero ahí aparece como una especie de figura que está orquestando, cosa que se lleva de patadas con la investigación histórica, la Comuna surge como una sublevación espontánea, no está organizada por la Internacional, ni mucho menos. Y además dicen, bueno, pero ¿y quiénes son los que están en la Internacional? Y ahí aparece la figura de Marx, o sea, con diferencia de semanas va apareciendo esta secuencia, Comuna, Internacional de los Trabajadores, Karl Marx. O sea que en el 71 ya tenés por lo menos una élite letrada que sabe quién es Marx. Cuando muere Marx en 1883 aparecen dos necrológicas en el diario La Nación, una de ellas escrita nada menos que por José Martí, que asistió a unos funerales de Marx. Era el colonista de La Nación, permanente. Así es, así es. O sea que hay una circulación, digamos, en los grandes medios. Aunque sea para criticarlo, ahí aparece un poco como contabas vos, como una especie de sabio maligno, como una especie de prometeo que le robó, utilizan en el propio diario La Nación esta metáfora, un prometeo que le robó el saber a la burguesía para dárselo al proletariado. Y bueno, y en paralelo hay un socialismo más prebello que es el de estos comuneros que se empiezan a organizar aquí. Después llegan los exiliados alemanes, en la época en que el canciller Bismarck, que está unificando a Alemania, lanza unas leyes de prohibición de los socialistas, y aquí vienen varios cientos de socialistas, y si bien la lengua alemana era un poco más impermeable para la cultura argentina, ellos sí ponen en circulación toda la bibliografía de la socialdemocracia, se vende en Buenos Aires, en Rosario, en principio en lengua alemana, pero ahí se derivan otras lenguas. Y después en la década de 1890, como decía Eduardo, aparecen ya intelectuales, obreros, nativos, que se interesan por Marx. En 1893 se publica el manifiesto comunista, por iniciativa de un migrante italiano, pero que arma un pequeño equipo, cuando todavía no existía ni siquiera partido socialista. En 1898 un médico que deja su carrera exitosa como cirujano, Juan B. Justo, para dedicarse a la militancia política, traduce del alemán el primer tomo del Capital, y en paralelo la ciencia social descubre a Marx, y en los congresos, no sé, en Londres, en París, se discute el materialismo histórico, se discute lo que se llamaba, en ese momento se la mencionaba como la concepción determinista, o inclusive la concepción económica de la historia. Y entonces uno se encuentra con que los padres fundadores de la sociología argentina dictan clases enteras sobre Marx. Por ejemplo, Juan Agustín García, en su curso de sociología, a fin del siglo XIX le dedica varias clases a Marx. Ernesto Quesada discute con los socialistas, dice que los socialistas toman lo peor de Marx, un mar político, dice que hay un mar científico que hay que estudiar y hay que leerlo en sus fuentes alemanas. Entonces él se ufana de tener un conocimiento superior al de los socialistas, y los socialistas al mismo tiempo lo critican a Quesada, diciendo que el suyo es un socialismo sin revolución, sin emancipación humana. El caso de José Ingenieros, que está a caballo entre la militancia política y la naciente sociología. Textos fundacionales, la ciudad indiana, Juan Agustín García, piensan la formación de la ciudad de Buenos Aires con los parámetros del materialismo histórico. O sea que, digamos, ya en el siglo XIX, esta sería como mi respuesta a tu pregunta más general, ya Marx aparece como lo que podríamos decir una pasión argentina. Y en el siglo XX, y ahí le dejo la palabra a Eduardo, yo creo que esta pasión se reactiva, porque todos discuten con Marx. Yo creo que la recepción hay que verla más allá de los sedicentes marxistas. O sea, los católicos discuten con Marx, los nacionalistas del 30 discuten con Marx, los liberales discuten con Marx, o sea que, por lo menos hasta la década del 70, un poco como decía Lukács, la discusión con Marx, el careo con Marx, era la referencia obligada para todas las corrientes políticas y de algún modo también para las disciplinas. O sea, en la década del 60, del 70, la antropología, la lingüística, la sociología, la historiografía, la filosofía, están discutiendo con Marx y el marxismo. Agregaría dos puntuaciones. La comuna, por un lado, y ese momento de esa suerte de positivismo marxista, positivismo marxismo, que se dio en Argentina. A eso me quería referirlo ahora, porque me pareció interesante esta... Pero digo, antes para no olvidarme, esto que estaba diciendo recién Horacio, habla de una recepción muchas veces intersticial, medio subterránea o lateral, que no se toma en cuenta. Es sorprendente la cantidad de citas o referencias obvias a Marx que se pueden encontrar en los nacionalistas de derecha de la década del 30, en gente que habla de la lucha de clases, por ejemplo. Por supuesto que entienden algo totalmente distinto a lo que podía entender un marxista clásico. Pero cuando vos hablabas hoy del señor este, Rodríguez Larreta, el tatabuelo, seguramente. Bueno, es interesante esa referencia que vos hacías a que, con todo el odio y el antagonismo posible, sin embargo seguía incluyendo a Marx en la racionalidad, decías vos, pero la racionalidad materialista histórica, ese es el otro tema, que es lo difícil de soportar. Y habría que ver cómo se ubica eso, porque estamos hablando entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que en Europa, pero también con sus reflejos en América y en la Argentina, se produce una enorme crisis de las formas dominantes de pensamiento, que había sido el positivismo liberal, la idea de progreso, la confianza en la ciencia y la técnica para mejorar la vida económica, social y moral, sobre todo de las clases inferiores, todo eso empieza a colapsar, empieza a ponerse en crisis, a partir de acontecimientos como la Comuna de París y las crisis económicas de fines del siglo XIX, y ya entrando al siglo XX tenemos la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa por supuesto, pero digo, la Primera Guerra Mundial, donde se comprobó por primera vez en la historia a qué niveles de genocidio podía usarse esa ciencia y técnica que iba a mejorar la vida de la humanidad también, ¿no? O sea, es ahí donde se inserta una racionalidad como la de Marx, que trabaja sobre todos estos conflictos y contradicciones, ¿no es cierto? Eso no es la misma racionalidad del iluminismo clásico o el positivismo dominante decimonómico. En todo caso, ahí se podría pensar, porque el otro autor, digamos, que se instala ahí muy diferente y que tiene una influencia muy temprana en la Argentina es Freud, ¿no? Entonces, ahí sería interesante pensar estas nuevas formas de... estas nuevas fundaciones de discurso, diría Foucault, ¿no es cierto?, que aparecen por fuera de las oposiciones entre la racionalidad positivista decimonónico y todas las teorías irracionalistas que empiezan a aparecer al principio del siglo XX, ¿no? Tanto en Europa como en el romanticismo latinoamericano. Y ahí es donde entonces se puede ver esta entrada por los intersticios, por las rendijas laterales de las puertas del marxismo en la Argentina. Después el marxismo político tiene su historia propia, por supuesto, o los partidos, digamos, que se reclaman a sí mismos marxistas tienen su historia que tiene que ver con las particularidades concretas de la historia argentina. Y las cantidades de divisiones y enfrentamientos entre las distintas corrientes también forman parte del folclore, no solamente argentino, por supuesto, pero para nosotros en la Argentina es muy visible y dramático todo eso, ¿no? Él pensaba que hay otro capítulo que en realidad se superpone con ese momento histórico que es el del sindicalismo. Sí, claro. Y efectivamente, como también la primera experiencia sindical en la Argentina tiene que ver sin dudas con la corriente anarquista que funda la primera gran federación. Sí, anarquista, socialista. Pero con el socialismo y el ya llamado comunismo, digamos, en ese momento, que también fundan experiencias muy combativas, sindicales muy combativas. Yo creo que ahí es interesante, para enlazar el tema que vos traés del sindicalismo con lo que planteaba Eduardo hace unos minutos, la emergencia del sindicalismo inspirado en una figura muy curiosa de fines del XIX y principios del siglo XX, que es George Sorrell. Claro. Porque Sorrell es un marxista típico, un marxista que habla de la crisis del marxismo, un marxista lector de Freud, lector de Bersón, influido por el historicismo italiano. Por Croce, claro. Hay una gran correspondencia con Croce. Así es, con Benetto Croce, efectivamente. Incluso con Labriola, digamos, como la figura fundacional del marxismo italiano. Antonio Labriola era muy amigo de este francés, George Sorrell. Entonces, aquí hay una recepción paralela, intensa, tensa en relación a la circulación de los textos de Marx, porque la relación de Sorrell con el marxismo es muy particular. Él de algún modo se dice una suerte de discípulo de Marx, pero crítico del marxismo. Y este sindicalismo de inspiración soreliana nutre una corriente muy potente en las décadas del 10, en la década del 20, en la década del 30, justamente en los orígenes de la CGT, en la década del 30, esta corriente sindicalista, que nace como una diferenciación del socialismo. Pero en su vertiente más intelectual, más teórica, podríamos decir, es un pensamiento que influye en uno de los marxismos más ricos de América Latina, que es Mariategui, porque justamente Mariategui, formado en la década del 20, en el marxismo historicista italiano, se va a encontrar con este pensamiento de Sorrell, y va a ser además un lector de Freud, y va a publicar en su revista Mauta, textos de Freud, y va a publicar André Breton, a los surrealistas, al lado de las vanguardias soviéticas. Esa otra vertiente que alguien ha llamado el marxismo cálido, que intentan una renovación. Pero es apasionante lo que está diciendo Horacio, porque fíjate vos que es un síntoma de las enormes ambigüedades y complejidades internas de esta línea de pensamiento, porque en América es Mariategui, efectivamente, y en Europa el gran reivindicador de Sorrell es Mussolini, gran lector y discípulo de Sorrell, ese Mussolini, que había roto por izquierda con el Partido Socialista italiano, y después sí, bueno, terminó armando lo que ya sabemos, y era un soreliano. Entonces, el problema es la historia, el materialismo del palabra, vamos, no se llama histórico, pero la recepción y la interpretación y las relecturas y la utilización que se hacen de las teorías, obviamente tienen que ver con esos contextos. Y las apropiaciones, pensaba en el viaje de Mariategui a Italia, un libro chiquito que sacó que se llama Biología del fascismo, un texto cortito, donde justamente sería un sorel contra. Así es, claro, claro. Es poner a sorel contra. Bueno, hay un sorel de Benjamin también. Un poco en relación a esto que están comentando, que son estas recepciones laterales, incontrolables, desde el punto de vista de un centro teórico, partidario, académico, pero al mismo tiempo cómo también esa tensión se expresa, digamos, en la fuerza o no que pudo tener el sindicalismo más combativo, deporte comunista, socialista, en esa década del 30. Efectivamente, en 1930 se funda la CGT, una CGT efectivamente que nace medio burocrática, parece que toda la burocratización marca toda la historia, pero hay un hecho histórico que, si mal no recuerdo, es en 1935, el séptimo congreso de la Tercera Internacional, digamos, es algo que tengo en la cabeza, pero bueno, puedo pifiarle ahí con algún dato, donde se decide la formación de grandes frentes a nivel mundial para combatir, bueno... Los frentes populares. Claro, los frentes populares, ¿no? El auge del fascismo y efectivamente hay directivas hacia los distintos países. Y en nuestro país en particular, me pregunto, y les pregunto, si eso pudo haber influenciado, digamos, en la merma de la combatividad o del volumen o de la masa crítica de ese sindicalismo de tradición socialista, ¿no? O bien generándole más afiliados a la CGT y licuándose, ¿no? Es toda esa energía. O, bueno, generando también un disciplinamiento por parte de la Unión Soviética. Y en alguna medida, si ese hecho histórico no tiene también mucho que ver con lo que ocurre, digamos, ya en los albores del 17 de octubre del 45, porque quiero ir hacia ahí también, digamos, ¿no? Hacia esa relación entre la irrupción del peronismo con la izquierda y con las lecturas que las izquierdas hacen, cuánto han pifiado, cuánto la han pegado, pero cuánto tiene que ver con ese intercedente. Las lecturas que hacen del peronismo. Sí, sí. Y también la que hace el peronismo de las izquierdas, ¿no? Claro. Las dos, pero cuánto tiene que ver ese momento histórico, digamos, ¿no? Porque pareciera que hay toda una fuerza que tiende a diluirse a grosso modo. Sí, sí, sí. A grosso modo. Mirá, yo siempre tengo como referencia la investigación de Hugo del Campo, que ya tiene 30, 40 años, sindicalismo y peronismo. Sí, buenísimo. Que me parece un gran libro. Gran libro, sí, sí. En términos generales lo que él plantea es la necesidad justamente de centrarse en la década del 30 para que 1943 o 1945 no aparezca como una especie de rayo en cielo sereno, como una especie de irrupción externa, extemporánea. Y lo que él plantea es que justamente esta corriente sindicalista que es hegemónica dentro del movimiento obrero venía operando a lo largo de la década del 20 y continuando la década del 30 un proceso de transformación. Vos hablaste de burocratización, que está muy bien, hace rato que no se habla de burocracia sindical, justamente los frentes populares un poco lo ponen en entredicho, le ponen sordina. Pero efectivamente el propio crecimiento de la más obrera sindicalizada lleva a un proceso de creciente delegación. Ya no son posibles las asambleas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX de la fora, del V Congreso, del IX Congreso a donde todo se resolvía de modo más asambleario. Un poco la ideología revolucionaria se tiende a diluir porque el sindicalismo ya se empieza a convertir en un sindicalismo mucho más pragmático a donde aparecen figuras que están acostumbradas a la negociación permanente con los gobiernos. A fines del XIX, principios del siglo XX, la negociación era muy puntual, acotada, controlada por las bases. A partir del primer gobierno de Hipólito y Urigoyen, a pesar de que después los vínculos con el movimiento obrero se ponen tensos, ya se hace regular la relación sindicatos-estado. Entonces, de algún modo, crecimiento, burocratización, ampliación de la base sindical, desideologización, pragmatismo, relación con el Estado, de algún modo se empieza a incubar en esa corriente sindicalista de modo que, digamos, el llamado de Perón en 1943-45 puede ser escuchado. No es solamente la convocatoria de Perón, sino que hay un movimiento sindical acostumbrado a poner el oído a la convocatoria del Estado o a reclamarle al Estado. Entonces, esa unidad del año 45 tiene que ver con una transformación profunda de ese sujeto a donde el sindicalismo comunista de los años fines de los 20 y primeros 30 o el sindicalismo de los anarquistas se había convertido en una forma, digamos, subordinada que aparece en los grandes conflictos, la huelga de la construcción de 1936. De 90 días. De 90 días. Sí, sí. Un fenómeno extraordinario. Pero... Pero en lo fundamental ya estaban perdiendo el rumbo. Así es. en esta relación con el Estado. En 35 no es un año cualquiera. Al año siguiente es la guerra civil española que acá tuvo, se vivió muy dramáticamente y por supuesto toda la izquierda se vio muy comprometida y ahí el papel del Partido Comunista fue nefasto tanto en España como haciendo de correa de transmisión en la Argentina de lo peor del estalinismo en ese momento. Entonces, claro, justamente la derrota republicana en la guerra civil genera un escenario internacional muy difícil para las corrientes más radicalizadas. O sea, es el fin del anarquismo de masas. O sea, la última gran experiencia del anarquismo de masas es la guerra civil española y las corrientes radicales vinculadas a este a esta experiencia, digamos, pienso en el PON o en un trusquismo que aspira a salir como de ciertos límites y articularse establecer unidad. Acá en la Argentina, dices vos. Haya en España. Ah, en España. En el caso del PON, claro. En el caso del PON queda liquidado, digamos, físicamente liquidado, pero además, digamos, en 1939 comienza la diáspora y ya, digamos, no hay espacio político, digamos, para un comunismo de izquierda, para decirlo rápidamente, ¿no? que es trusquismo más otras corrientes disidentes. Ese espacio, como espacio político, desaparece. ¿Y cuándo aparece con cierta fuerza en la Argentina? Porque, bueno, hay ciertos personajes como Liborio Justo, Luis Franco, ¿no? Que sufren la influencia del trusquismo, pero que son como bichos raros sueltos escritores, grandes ensayistas, ¿no? Sí, sí, sí. Y después, ¿cómo sigue? Y, no, yo creo que les cuesta mucho encontrar un espacio. El caso de Quebracho, sintomático, hijo del presidente Agustín Pejusto. No, de Agustín Pejusto. Liborio Justo se llamaba y era el hijo. Al cual lo increpa duramente en la famosa anécdota, el famoso episodio del Teatro Colón, ¿no? Exactamente, cuando ahorita abajo el imperialismo ya. Y, no, cuando fracasa, justamente, él clausura su movimiento en 1943 y se va a escribir sus libros de historia a una de las islas del Delta. O sea, se retira, se repliega la política. Se convierte en un francotirador. El caso de Luis Franco, Luis Franco... Luis Franco tirador. Sí, Luis Franco tirador. Exactamente. Exactamente. Y Luis Franco era un anarco, era un escritor anarquista, era un lugoniano de izquierda, estaba en el círculo de Lugones, pero tomaba como el Lugones juvenil, el Lugones... Anarco... Romántico. Anarco romántico. Anarco romántico. Y además toma la dimensión erótica del joven Lugones, porque la lleva en pan, en toda su poesía, pero, digamos, que es compañero de ruta de distintas experiencias, de la corriente que lidera Anahuel Moreno la acompaña, llega a ser este ya viejito miembro del comité directivo del MAS, del movimiento al socialismo, muy amigo de Emiliciadas Peña, escriben juntos un libro que se perdió, que se envió a Chile y se perdió. O sea, poeta, ensayista, digamos, en un tiempo como este, autor de un libro avanzadísimo que aparece en la década del 50 que se llama La hembra humana sobre la emancipación de la mujer, a donde habla de la emancipación sexual. ¿De qué año se le dio? Mirá, es de la década del 50. 50 y algo, sí. Sí, sí, sí. Un libro muy interesante. O sea que son figuras apasionantes, pero que de algún modo no encuentran un espacio regular. El otro síntoma, digamos, yo decía, Ligorio Justo se va a una de las islas del Ibico y Luis Franco vive casi toda su vida en Belén, en un pueblito de Catamarca. O sea, viene en los 20 a Buenos Aires, no encuentra un espacio y se vuelve a vivir y vive durante medio siglo cultivando un campito. O sea que el tipo escribe esos ensayos que tanto nos entusiasman, esa poesía lugoniana de izquierda para llamarla de algún modo, mientras trabaja la tierra. Bueno, no, pensaba en términos de las discusiones teóricas, ¿no? ¿Cómo de ese positivismo a, bueno, el estalinismo que directamente se hace carne, ¿no? De una especie de cientificismo grotesco a algo que plantea Merleau-Ponty en ese libro que tenemos fuera allá que comentábamos antes, de las aventuras de la dialéctica traducido por León Rossini en el 1957, no recuerdo, donde justamente uno de los planteos de Merleau-Ponty es, bueno, un Marx que introduce un elemento irracional, no sé si lo llama irracional, pero que sí que escapa, digamos, a los corsets racionalistas, ¿no? que es el elemento de la materia en su sentido más pleno, ¿no? Y cómo es ese, porque todo esto median, digamos, entre 20 y 30 años, digamos, ¿no? Entre estos, es decir, un marxismo que trae, que arrastra otra sensibilidad, digamos, como podría ser el de Merleau-Ponty, ¿no? En ese contexto de un talismo ya podrido. Bueno, pero porque ese marxismo, bueno, lo nombraste a León, es el contorno, ¿no? Claro. ¿Cómo leyó el contorno a Marx en conjunción con el existencialismo sartreano, con los primeros satisbos después de, bueno, toda esa mezcolanza de los años 50 bien interesante, por otra parte, como se tomó acá. Y ello, me parece que, este, León, sobre la base de Merleau-Ponty, entre otros, es alguien que se da cuenta, a mí siempre me gusta repetir una cosa que decía Oscar Mazota, ya que estábamos en contorno, respecto del psicoanálisis, pero que me parece que se aplica perfectamente al marxismo, él decía, no hay que preguntarse si el psicoanálisis es o no una ciencia, sino que la pregunta sería, ¿qué es una ciencia después del psicoanálisis? ¿no es cierto? Y uno podría decir después del marxismo también, como ahí hay un giro que no tiene que ver con los contenidos cuando se habla, ¿no?, del marxismo, no se está hablando de un conjunto de recetarios con contenidos que tienen que suceder y entonces cuando no suceden dicen, ven, estaré equivocado el marxismo, es un modo de producción de conocimiento crítico basado en la práctica, por supuesto, igual que el psicoanálisis, ¿no?, teoría de su propia práctica, de Rialtusser, o, entonces, es por ese lado que me parece que está el interés de las lecturas que todos estos personajes tan distintos que estamos nombrando y el desinterés de un marxismo más cuadradamente político que le cuesta o le ha costado históricamente, no quiero ser injusto, siempre hay excepciones, le ha costado históricamente esta misma lectura creativa, digamos así, ¿no?, de Marx y del marxismo y del propio Trotsky. Ahora, ya que, digamos, fue mencionado León acá que uno podría considerarlo una especie de disidente permanente, de todo, pero bueno, dentro de la cultura izquierda, para llamarla en un sentido más genérico, y de ese grupo de Contorno, donde justamente era interesante esto, que Contorno tenía una relación con el campo popular distinta a la de los partidos de izquierda, que incluso terminaron alineándose con opciones muy antipopulares, cuando Contorno en algún momento se le ocurrió... Bueno, el PCE, ¿eh? El PCE. Sí, 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 el PCE, por supuesto, no, no, pero quiero decir, digo, claro, lo que pasa es cuando uno habla de la izquierda, acá empezamos con otro de los temas que son todas las subdivisiones, pero hubo sectores de la izquierda que incluso optaron por ese posicionamiento en un momento determinado que tuvo que ver también con el temor a que se implantara en Argentina una experiencia fascista, es decir, tiene también su propia historia eso, pero pensaba en esa frase de Mazota, digamos, en el contexto de Contorno, cuando a ellos los califican, bueno, como críticos del peronismo, ellos dicen, sí, somos críticos del peronismo, pero sobre todo somos anti-antiperonistas, ¿no? Y pensaba cómo, digamos, esa temprana lectura, digamos, desde una sensibilidad de izquierda, bueno, no necesariamente después se corrobora en las experiencias de los partidos de izquierda, de los sindicatos de izquierda, y creo que esa tensión, digamos, entre lo que llamamos campo popular, siempre de una manera imprecisa, donde efectivamente uno tiene la sensación de que va... Sí, como hubiera, si fuera una homogeneidad, del campo popular, es una cosa, o es un eslogan incluso, ¿no? Pero bueno, efectivamente, digamos, concedemos poder pensar en esos términos, decir que hay, yo diría, procesos populares más que campo popular, bueno, la cultura de izquierda, insisto, deliberadamente, yo hablo en términos muy genéricos para no tener que hacer esa diferenciación, que por ahí estaría bueno que le hagan ustedes, ¿no? ¿Cómo esas culturas de izquierda se llevaron con estos procesos populares? Me parece que es uno de los grandes temas que está vigente hoy como pregunta, ¿no? en las elecciones pero efectivamente también en los procesos sindicales o en las luchas a lo largo y a lo ancho del territorio en nuestro país. ¿Quién quiere agarrar esa papa? ¿Quién quiere agarrar esa papa? Efectivamente. Bueno, mira, yo te diría, vos planteás dos cuestiones, ¿no? Una que acotada a la experiencia de Contorno y otra que es una pregunta más general para mencionar rápidamente lo de Contorno. Contorno empieza como una revista de una fracción de izquierda del frondicismo que contiene a su vez a un pequeño grupo más que mira más positivamente al peronismo que es justamente el de Mazota, Sebrel y Carlos Correa. Correa. Parte de ellos digo y enfatizo esto Contorno es una revista dirigida a un campo literario, cultural muy acotado tiene entre 300 y 500 números eso digamos quedó agrandado con el tiempo pero vos le preguntás a muchos de los contemporáneos no la compraban la leyeron después la encontraron después hay muy pocas colecciones por ejemplo muy pocas colecciones completas es muy rara ellos intentan en la década del 60 una experiencia política buena parte de ellos que fue el Malena el movimiento de liberación nacional eso fue un intento fallido a donde estaba de una izquierda nacional más abierta que la del Corrado Ramos exactamente exactamente estaban los hermanos viñas y Andrés Rivera Ramón Alcalde Ramón Alcalde León Rossisner Pico Bacelles todos nuestros 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 viejos amigos y eso fracasa eso digo ya paradójicamente para este digamos es una izquierda que con el cordobazo llega a su pico máximo pero digamos toda esa izquierda independiente cuando se habla del retorno de Perón y nos acercamos al momento electoral de la selección del 73 y prácticamente es una izquierda que no tiene opciones político-electorales hay un intento de levantar una candidatura Tosco Jaime Tosco Silvio Frondizi Tosco con enorme sensatez político-sindical dice no porque sabe que se va a enfrentar a su propia base a su propia base de sustentación entonces yo te diría que es muy es muy complejo es muy complejo porque la marca de de origen justamente de el el peronismo es justamente la expropiación de la base obrera a las izquierdas entonces ese trauma del 45 es muy difícil y lamentable yo no creo que sea un problema de dificultades de interpretación del peronismo aunque los hubo porque a ver yo creo que los peronistas se han nutrido fundamentalmente de las lecturas marxistas para entender el peronismo digamos si uno piensa en los grandes libros sobre el peronismo que que leen y que utilizan para pensar el peronismo los propios peronistas son libros de inspiración marxista construidos con las categorías del marxismo no entonces digo no no hay no hay un problema por supuesto se han dicho burradas pero digo también esquemas muy sofisticados historiográficamente conceptualmente digo desde no sé murmis portantiero y mil siades peña hasta el sistema sofisticado de la cló que digo que se nutre del marxismo digamos si uno lo compara con los textos no sé peronistas ortodoxos sobre el sobre el peronismo creo que no hay no hay punto de comparación entre que se llama muy portantiero y no sé pavón pereira ahora esto esta esta capacidad de comprensión no implica automáticamente una una traducción política me parece que ahí hay un hay un como un un divorcio estructural a donde todos los intentos de crear puentes aproximaciones entrismos frentes comunes han fracasado ¿por qué? mira hay una hay una cosa es muy difícil de pensar este trauma del cual hablaba Horacio que no es un trauma meramente psicológico es un trauma histórico político es un trauma bastante feliz el 17 de octubre como trauma hay traumas peores no digo el 17 de octubre como trauma sino lo que la izquierda le pasó simbólicamente a partir del 17 de octubre porque a mí a veces me hace gracia cuando alguien así muy izquierda muy dura dice bueno el peronismo vino a impedir la revolución yo digo perdón en 1945 ¿qué revolución se estaba por hacer? ¿viste? ¿quién la estaba por hacer? el partido comunista los socialistas de palacios es absurdo otra cosa es pensar bueno una vez que apareció el peronismo se produjo esta expropiación estatal de la energía proletaria ¿no es cierto? a través de los sindicatos burocratizados bueno está bien entonces discutamos eso que le presenta una dificultad muy grande a la izquierda porque efectivamente tiene que estar todo el tiempo en esto que vos decías del contorno ¿no? yo lo llamo todo el tiempo la cuerda floja entre el no peronismo y el antigorilismo ¿no? te tenés que estar moviendo en eso porque no se puede razonablemente pedirle a alguien que razona en los términos de Marx de Lenin y de Trotsky que sea peronista es absurdo ¿no es cierto? pero digo pero eso se se dice muchas veces y se piensa dice pero ¿cómo? si la clase obrera está de ese lado bueno está bien es un problema para alguien de izquierda que la clase obrera está de ese lado tendrá que pensar también que hicieron mal ellos todo eso ya lo sabemos pero estás todo el tiempo en ese tironeo en esa tensión que no parece tener resolución posible por lo menos en los términos en que está planteado hay una cierta tragedia ¿no? de la política argentina que se pone en escena yo mira te añadiría dándole una vuelta de tuerca al razonamiento de Eduardo que la izquierda peronista forma parte de esa tragedia porque hay como un sentido común del fracaso recurrente de la izquierda pero podríamos sumar el fracaso recurrente de la izquierda peronista claro 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 digo digo de no sé de John William Cook a Rodolfo Walsh este digo la iconización de Cook y de Walsh va en sentido de la deshistorización son grandes perdedores dentro del peronismo entre entre muchísimos otros ¿no? digo lo lo que triunfa en las elecciones de ayer es un peronismo de centro que claro en confrontación con el macrismo parece centro izquierda pero eh digamos pero siempre es en comparación con algo en una identidad propia que es ya sabemos lo que es este frente que haya ganado las elecciones por muchas menos diferencias de las que todo el mundo esperaba y eso es otra otra cosa que estuvimos charlando un poco antes pero lo de Cook que siempre se cita la famosa frase de Cook de que la lucha de clases en la Argentina pasa por la confrontación peronismo antiperonismo y yo siempre digo bueno pero se olvidó de agregar que pasa sobre todo por adentro del peronismo la lucha de clases ¿no? porque efectivamente la burguesía peronista el proletariado peronista los sindicatos burocratizados peronistas en la historia muchos anti movimientos anti burocratizados bueno entonces ese es un problema que se resuelve si tiene solución ahí ahora no hay digamos justamente entre ese 17 de octubre y esa expropiación o en todo caso la palabra desvío sonaría espantosa digamos ¿no? pero ¿la palabra cuál? desvío cooptación porque subestimaría además a los actores yo diría esa opción de los distintos actores de capas populares esa opción por el peronismo ¿no? pero y ese sindicalismo que ahí sí me parece que podría pensarse más en términos de una cooptación porque ahí es el Estado y el aparato de Estado perfectamente actuando incluso interviniendo sindicatos díscolos normalizando otra palabra tremenda pero posterior a esa experiencia es la experiencia del cordobazo precedida por una larga un largo camino de construcción de un clasismo que a mí me gusta llamar clasismo popular y que quería digamos como justamente se mencionó la figura de Cook plantear esa pregunta si no existió en ese momento histórico ¿no? este un momento de intersección ¿no? como ese momento que el momento que no fue ¿no? me gustaría apostar a lo contrafáctico incluso ¿no? decir eso que no fue Cook creo que alguna vez no sé si lo comenté acá pero en alguna clase Cook en una tras el fracaso de la operación retorno de Perón el 64 en diciembre da una charla en la Federación Universitaria Cordobesa e invita a sus compañeros a ser más permeables a la izquierda ¿no? es decir pero ser más permeables a la izquierda en términos de no pedirles de poner justamente su identidad izquierda para volverse peronistas sino bueno construir conjuntamente incluso exhortando a sus compañeros a que no le pidan a los a los camaradas de la izquierda que adopten los vicios del peronismo ¿no? hasta casi como haciendo una autocrítica ¿no? bueno ese Cook casi que lo veo tiendo a verlo en espejo con Tosco es decir pero del otro lado ¿no? Tosco como un sindicalista de raigambre marxista que también le pide a sus compañeros reservarse el bolivismo para otra ocasión y es un diálogo que nunca se dio porque además bueno Cook muere el nalio anterior al cordobazo pero bueno digamos ¿qué pasó ahí? ¿cómo lo leen ustedes? ¿cómo leen eso? un cordobazo problemático para el peronismo porque el peronismo no se lo puede apropiar claro no no pero puede resolver la crisis abierta con el cordobazo a través del retorno de Perón paradójicamente ah bueno paradójicamente ese momento revolucionario es el que hace que podríamos decir los las clases dominantes argentinas para decirlo en términos clásicos se pongan de acuerdo y los militares concretamente y los militares concretamente se abran a la posibilidad de que venga alguien a renormalizar lo que se había salido del cauce porque ahí hay un debate bueno este año se cumple 50 años ¿no? del cordobazo y hay un debate muy interesante entre cuando se habla de los años 60 y 70 ¿no? generalmente se los asocia a el fenómeno de la guerrilla las vanguardias armadas pero el debate era el cordobazo o el fusilamiento de Arambudo que fue lo que volteó el gobierno de Honganía ¿no? porque fue con pocos meses de diferencia que se produjeron esos dos centros entonces eso representaba una gran discusión dentro de la izquierda y de la izquierda peronista incluida sobre este tanto creo no equivocarme tanto Horacio como yo perteneciamos a distintos grupos que estaban en contra del vanguardismo foquista como se decía en esa época y más del lado del insurreccionalismo de masas ¿no? bueno era una gran discusión que se ha perdido se ha perdido como como una gran filosofía política que estaba práctica ¿no es cierto? que estaba puesta sobre la mesa en aquel momento y si fue el más alto momento de la izquierda en la Argentina sin duda el cordobazo después en el mejor de los casos una meseta ¿no? después en el 73-74 lo que queda de la agrupación de Cook Alice Guren lo que queda del clasismo tosquista está en el FAS que es digamos uno lee con simpatía las declaraciones del FAS las revistas pero digo era un frente digamos muy residual respecto de las corrientes hegemónicas la parte del combatiente y la parte del ERP y algunas formaciones peronistas una formación es clasica que estaban no sé si no había parte del PC también involucrada exactamente una especie de frente raro sí efectivamente pero que digo queda como arrasado por todo ese proceso convulsionado que va del 73 al golpe del 76 o sea que sí son figuras interesantes y articuladoras como vos decís pero la pregunta sigue siendo por qué quedan absolutamente superadas por los procesos históricos como relampaguean en un momento de peligro no se inscriben no se lograron inscribir en un proceso más amplio más 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 lograderos bueno el propio Cook pierde dentro del propio joranismo el propio Perón lo va arrinconando lo va arrinconando no le responde las últimas cartas la correspondencia entre Cook y Perón termina siendo un monólogo de Cook con Perón que no responde me parece que que sería interesante si se recupera la figura de Cook recuperarla en esta en esta dimensión trágica digamos que es un uno de los grandes perdedores y luego Alice Guren también está bueno el Miguel Macedo lo llama el hereje vos lo llamarías el trágico sí 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 porque ese claro el hereje en relación a una especie de ortodoxia que siempre se termina imponiendo entonces en mi visión supongo que con Eduardo compartimos esto el movimiento se termina digamos la herejía es funcional a ese proceso que termina disolviéndola asimilándola depurándola claro y como dice en algún lado Horowitz cuando dice que el peronismo impulsa la lucha de clase para poder contenerla mejor esa fórmula el problema para la izquierda es aprovechar el impulso y ver qué podría hacer con eso romper los diques de contención que esa propia lógica después le impone al movimiento expropiarlo claro expropiarlo expropiar al expropiador re expropiarlo exactamente hay como otro 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 de los grandes como los grandes hitos digamos ya que me propuse esta especie de linealidad pero que por suerte ustedes efectivamente hacen trastabillar histórica otro de los de los grandes momentos donde se pone en juego y cada vez que se pone en juego se pone en crisis la izquierda que es Malvinas bueno primero el rol del PC digamos en el comienzo de esa dictadura no nos vas a privar de nada no 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 que efectivamente yo digamos coincido me parece que está bueno lo que ustedes plantean y es que por un lado la vuelta de Perón pero fundamentalmente esa dictadura de la desaparición de personas le ponen un final un punto final al momento más alto de la izquierda que es el momento más alto porque es por abajo digamos porque efectivamente digamos toda esa red de organización sindical que se sigue expresando incluso con Perón retornado y con Perón muerto digamos hasta junio y julio del 75 y efectivamente esa dictadura digamos viene a ponerle un límite final y más que trágico bueno ahí el PC digamos tiene un rol digamos que otra vez muy criticado una vez más tampoco la idea es pegarle en el piso pero bueno después está Malvinas y ahí sí hay como nuevamente unos realineamientos y donde hay los amigos incluso se ponen en discusión y de vuelta la figura de León aparece quería saber qué visión tienen ustedes del rol de la izquierda en ese momento salvando esta cuestión que la gran cultura de izquierda fue víctima de esa dictadura digamos sí bueno otra vez nos vemos con el problema de cuántas izquierdas hay la posición de lo que tradicionalmente se llama la izquierda nacional no podía ser otra más que por supuesto apoyar casi te diría incondicionalmente y acríticamente y después vemos el propio Ramos viaja a Malvin el propio Ramos viaja a Malvin el problema serio era para la otra izquierda que otra vez como con el peronismo tenía que estar en esa cuerda floja entre el antiimperialismo y el no este apoyo que podía resultar objetivamente beneficioso para la para la dictadura y bueno cada uno hizo lo que pudo y más o menos todos nos equivocamos me parece hagamos lo que hagamos porque era una situación realmente fue una irrupción que hasta donde yo recuerdo nos agarró a todos por sorpresa casi de la noche a la mañana era me parece para una izquierda que estaba contenida guardada trabajando en las catacumbas la posibilidad de salir de salir a la calle claro al costo de avalar una una aventura nacionalista totalmente totalmente irracional ahora ahí sí ahí en los núcleos de de la de la teoría o de la doctrina cierta lógica que te lleva a decir bueno aceptemos la guerra o sea si uno lo piensa en los términos leninistas clásicos entonces bueno pero en qué sentido contradicción principal la disputa contra el imperio anglo-norteamericano claro claro hay una cosa que dice trotsky en una entrevista justamente con un argentino mateo fosa que dice si se plantea una guerra entre la inglaterra democrática y un este país colonial o semicolonial los revolucionarios tienen que estar con el país colonial o semicolonial o sea la opción no es democracia dictadura la opción es la lucha de los pueblos coloniales semicoloniales contra los los imperios centrales o contra las metrópolis bueno si vos lo tomás tal como está dicho ahí o si lo tomás en los términos de lenin que la cadena se rompe por el eslabón más débil si hay que tomar en cuenta Horacio porque está muy bien lo que dice Horacio porque hay que recordar que dos días antes había habido una gigantesca movilización contra la dictadura es decir había un mar de fondo entonces mucha izquierda pudo razonar bien o mal pero digo tenía sus motivos para razonar con algo así como una versión vernácula de la revolución permanente así es así es enganchándose en esto y después vaya a saber en qué se transforma porque los propios militares no iban a poder consecuentemente dirigir un movimiento de masas a favor de la recuperación de las Malvinas ni hubieran querido hacerlo es otra lógica con la que se maneja claro pero yo creo que porque a mí me interesa mucho la discusión de Malvinas básicamente para también redondear un poco esta conversación que la verdad que me parece que podría ser mucho más larga y es justamente que la crítica que León le hace a sus amigos del grupo de discusión socialista en ese texto que se convirtió en el libro de Malvinas de la guerra social de la guerra limpia básicamente lo que les plantea es bueno cuál es el núcleo de verdad histórica que está en juego acá si ese núcleo de verdad histórica tiene que ver con el hecho de que son nuestros familiares compañeras compañeros los que están siendo desaparecidos torturados y es es el primer el primer la primera condición de la cual hacerse cargo frente a lo otro que termina viniendo un poco abstracto una especie de lucha por una soberanía Brocato que era otro de los disidentes bueno qué clase de soberanía es esa soberanía que internamente necesita una dictadura este o bueno en la que en la que tiene lugar una dictadura semejante entonces ahí creo que hay una discusión también sobre cierto esquematismo digamos que a veces se le critica yo formo parte de esa crítica pero una parte que tampoco es tan ajena digamos y me pregunto si León ahí no estaba planteando un materialismo de regímenes sensibles de pensar en las vidas en otra escala como frente a ese esquematismo un poco que viene un poco abstracto por eso me parece tan central esa discusión de Malvinas no solo por la cuestión histórica sino por los efectos lo que pasa son dos críticas de tipos que están fuera de organizaciones o de grupos inclusive o sea el texto de Brocato circuló entre entre amigos y recién se hizo una impresión todavía incluso muy frágil en el post Malvinas se distribuía de mano en mano León bueno estaba estaba en el exilio pero aún el círculo de sus amigos los socialistas que ya habían como iniciado una crítica de de las posturas digamos había iniciado el post marxismo y sin embargo la reacción fue una reacción yo te diría muy leninista lo leen en clave muy leninista y León que ha sido un gran lector de Marx de Freud no sé cuán atado estaba la doctrina leninista broca tampoco no 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 entonces me parece que tuvieron efectivamente una sensibilidad como para salirse de ciertos esquemas doctrinarios me parece que esta visión de apoyo a la guerra mostraba justamente los puntos ciegos lo peor del izquierdo el peor marxismo hubo corrientes de la izquierda que quedaron marcadas por la por esa experiencia de apoyo a Malvinas me acuerdo una revistita que hacía una corriente que se llamaba Malvinizar que era la revista de la juventud decía que hay que mantener el espíritu combativo de Malvinas Malvinizar me parece una consigna repilante pero que justamente tiene que ver con no haber pensado a fondo el problema de la democracia pensar en términos en los viejos términos leninistas a donde bueno Lenin pensaba la democracia el problema de la democracia desde un desde un estado absolutista donde no había tradiciones democráticas que defender entonces la visión de Lenin acerca del problema de la democracia es una referencia histórica que uno puede tomar pero digamos muy difícil ser extrapolarlo extrapolarlo a un siglo y una circunstancia totalmente distinta pero bueno son este tipo de discusiones que cada tanto se repiten se plantean y que son efectivamente trágicas porque implican la obligación que uno siente de posicionarse en una cosa cuya complejidad excede esta materialidad sensible de la que vos excede digamos la conceptualidad con la que vos puedas puedas pensarla porque otro otro ejemplo fue el debate del barco hace unos años donde otra vez todos estábamos equivocados podríamos decir porque siempre siempre falta este ¿no? cinco guitas para el mango como se decía antes siempre por algún lado se te escapa hay algo que no que no estás tomando en cuenta que no podés un buen título para una revista de izquierda de una nueva izquierda cinco para el peso está muy bueno está muy bueno hagámosla hagámosla bueno acá nace ya tenemos escrito el programa el programa no lo último que quería entonces preguntarles es que qué significa ser de izquierda hoy para ustedes digamos cómo estar preguntándose todo el tiempo qué significa ser de izquierda porque está muy bien hay mucha gente que ya no se hace esa pregunta pero cree que sabe absolutamente lo que es ser de izquierda o bueno abandonaron la izquierda está abandonando la izquierda bueno si es estar en su derecho pero sí me parece que todo el tiempo hay que estar redefiniendo ese lugar en un país como este en cualquier lado pero en un país como este en particular esto que yo digo que ser de izquierda significa preguntarse todo el tiempo que es ser de izquierda lo dije hace 20 años en un libro donde estamos juntos que te acordás ese libro que armó este quien era Adamoski quien fue quien era Trímbolo y el Trímbolo Javier Trímbolo claro Javier Trímbolo la izquierda en la Argentina hoy hoy en la Argentina bueno es decir si puedo decir lo mismo que dije hace 20 o 25 años no me acuerdo es que efectivamente el problema se plantea valenta la cosa no no valenta se plantea recurrentemente insiste viste es como es como dice Kierkegaard de la repetición que siempre aparece como una novedad bueno me parece les agradezco un montón por favor creo que deberíamos tener un tomo 1 y tomo 2 de esta conversación tengo la sensación por lo que se escucha que la la izquierda o una sensibilidad izquierda o una cultura izquierda tiene que ver con una potencia dinamizadora más allá de lo partidario no claro fundamentalmente y con la capacidad de visibilizar una tozudez que uno insiste contra viento y marea no es cierto porque bueno estamos con dos tozudos sin lugar a duda muchas gracias muchas gracias a vos